Un mal mensaje. Columna de José G. Hernández. Hablando desde Buenaventura, el presidente de la República se refirió al programa gubernamental denominado Jóvenes en Paz, mediante el cual se entregarán recursos para ayudar a jóvenes y a familias vulnerables. Al explicar sus alcances, manifestó, serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse y para entrar a la universidad. Nos parece un mal mensaje. Acompañamos al presidente de su gobierno en todo aquello que signifique reivindicación de derechos, superación de la desigualdad, mayor justicia social, impulso a la educación, apoyo a la juventud, lucha contra la delincuencia, búsqueda de la paz, pero no dentro de un criterio como el que se desprende del aludido discurso, que no es edificante y que a nuestro oficio, en vez de contribuir a la convivencia pacífica, conduce a lo contrario. Está muy bien. Esa y otras regiones del país lo necesitan con urgencia. Procurar que todos los niños y jóvenes tengan oportunidad real de educarse, que gocen de condiciones propicias para acceder a las escuelas, los colegios y las universidades, que con programas bien pensados y ejecutados, se eliminen las existentes barreras que hoy marginan y discriminan a gran parte de nuestra población. Es lo propio el Estado Social y Democrático al Derecho. La Constitución lo dice claramente. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Artículo 13. Sobre la educación manifiesta el artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Pero eso es muy diferente a pagarles a los jóvenes por no matar, por no delinquir o por no participar en la violencia. Ello significaría que, desde el Estado, cuya función es la contraria, se los autoriza para matar, delinquir o ejecutar actos de violencia, si no se les paga, si los pagos cesan o si son insuficientes. Toda persona en un sistema jurídico que obliga a todos tiene que cumplir la ley, abstenerse a delinquir, respetar la vida y los derechos de los demás, sin necesidad de pago alguno. Por eso tampoco podemos aceptar que organizaciones criminales que han entrado en diálogo con el Ejecutivo y en cese al fuego en búsqueda de la paz total, continúen secuestrando, extorsionando o amenazando a la comunidad. Dicen que, para financiarse y sostenerse. Eso es inaceptable. Si tienen verdadera voluntad de paz y quieren dialogar, y si se comprometen con el cese al fuego, deben dejar de delinquir. En caso de seguir delinquiendo, las autoridades deben seguirlos combatiendo. La fuerza pública debe doblegarlos y la Administración de Justicia sancionarlos. El Estado no puede transigir con la delincuencia.